Chaua 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 Esta meta está llena de verdades, de muchas sorpresas Quien va a llegar a ver, el que yo quiere Y Reynaldo Molina, Ronald y José Juniors A mi mejor amigo la vida no le alcanzó Llegando casi a la cima, su alma se apagó Con él se fueron tantos sueños que no pudo realizar Alberto, sobrino y el Jordi, buen marcha El bueno se va pa'l cielo, es malo para el infierno No hay más na', no hay más na', es la pura realidad El bueno se va pa'l cielo, es malo para el infierno No hay más na', no hay más na', es la pura realidad El bueno se va pa'l cielo, es malo para el infierno No hay más na', no hay más na', es la pura realidad Por eso yo te digo, trata bien, portate bien, evítate un castigo que te den, que te den Por eso yo te digo, trata bien, portate bien, evítate un castigo que te den, que te den El bueno se va pa'l cielo, el malo para el infierno, no hay más na', no hay más na', es la pura realidad El bueno se va pa'l cielo, el malo para el infierno, no hay más na', no hay más na', es la pura realidad El bueno se va pa'l cielo, el malo para el infierno, no hay más na', no hay más na', es la pura realidad Por eso yo te digo, trata bien, portate bien, evítate un castigo que te den, que te den Por eso yo te digo, trata bien, portate bien, evítate un castigo que te den El bueno se va pa'l cielo, el malo para el infierno, no hay más na', no hay más na', es la pura realidad